El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 19 muertes por coronavirus, 10 de ellas ocurridas en las últimas 24 horas. El ente sanitario indica que se detectaron 934 nuevos casos con 8,842 muestras procesadas. El boletín epidemiológico número 328 da cuenta que los fallecimientos a causa del COVID desde marzo en el país alcanzan los 2,883 y los casos registrados 225,472 con 51,403 casos activos.